Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous, Zubba. Me tienes como un loco, nena, con tu figura de sirena. Me tienes loco, loco, de amor, mi nena. Y tus ojitos que son dos luceros, estrellas que llevas por dentro. Me tienes loco, loco, de amor, mi nena. De nueve a ella yo te quiero, desde el día que volviste, el amor pa' mí sí existe. Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena, y con su silueta de piel canela se ve tan bella. Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena. Ay, me tienes loco, loco, loquito, que nena bella. ¡Vámonos! Me tienes como un loco, nena, con tu figura de sirena. Me tienes loco, loco, de amor, mi nena. Y tus ojitos que son dos luceros, estrellas que llevas por dentro. Me tienes loco, loco, de amor, mi nena. Nena bella yo te quiero, desde el día que volviste, el amor pa' mí sí existe. Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena, y con su silueta de piel canela se ve tan bella. Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena. Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella. Ay, me tienes loco, 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 mi nena bella yo te quiero. 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 ¡Vámonos! Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena, y con su silueta de piel canela se ve tan bella. Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena. Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella. Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena, y con su silueta de piel canela se ve tan bella. Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella Ay, me tienes loco, loquito, mi nena bella